Roger S. Widorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia Nº 53 Efectos terapéuticos Las enfermedades, como la ambliopia amaurótica, la odontalgia, los dolores osteócopos, los espasmos clónicos, los accesos epileptiformes, las gastralgias y gastroatonías con sensación de hambre, las diarreas y cólicos flatulentos. Las neuralgias de la cabeza, del tronco, y el asma que se cura con agárico, deben ser más valoradas. Belladona es con frecuencia el medio principal, y el agárico su mejor auxiliar, pero generalmente a dosis bastante fuertes. Si no se es permitido invocar nuestra propia experiencia, la belladona, ácido fosfórico y algunos otros contienen al parecer en su patogenesia la esfera de acción del agárico. Este medicamento está indicado en ciertas cefalalgias con sensación de frío en la cabeza, en la hemorragia asténica de las encías, en ciertas aftas indolentes, en convulsiones sin fijeza, limitadas a algunos músculos. Con agilidad y movimientos fáciles, en ciertas erupciones pruritosas o miliares, en el prurito de los dedos de los pies y en los abañones de los niños delicados y de personas nerviosas. Algunos lectores podrán quizá juzgar que hemos dado poca importancia a este medicamento, pero les diremos que no obramos así con todos. Y que si lo hacemos con algunos es con el objeto de trazar mejor un estudio serio de la materia médica y manifestar el que hemos seguido. Igual a dosis, igual a el agárico mosqueado se administra bajo la forma de tintura o alcoholado. Es uno de los medicamentos que más fácilmente se atenúan y dividen. La dosis que preferimos es una gota de la primera atenuación hasta 5 o 10 de la tintura en una poción de 150 gramos, para tomar a cucharadas en las 24 horas.